Vamos de nuevo al Congreso porque la Marcha del Orgullo, la número 31 de Plaza de Mayo, llegó a la Plaza del Congreso y allí está un equipo de la Televisión Pública con Alejandro Puertas. Final de fiesta no, porque promete una noche larga y te diría que hasta entrada a la madrugada, pero sí el epílogo de una marcha que comenzó muy temprano, allá por el mediodía o un poco antes, y que deambuló luego por toda la extensión de la Avenida de Mayo con el color de lo que significa siempre la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires, impactante, verdaderamente la cantidad de gente. Ahora ya en el Congreso de la Nación será tiempo de otro escenario, de otros artistas y de un reclamo que viene desde el primer minuto. Ley Integral Trans y todo lo que significa la Marcha del Orgullo. Una ley donde podemos incluir lo que es la diversidad, la sexualidad, todos los derechos que necesitamos las chicas trans, porque nuestro colectivo necesita esa ley, esa ley para vivir justamente, esa ley para vivir dignamente, una ley donde realmente no saques personas sujetas a derechos. Yo creo que es un apoyo entre todos que nos damos, es algo lindo, apoyarse entre todos. ¿Sentés que a la sociedad todavía le falta un poco? Y le falta, a la mayoría le falta, pero ahí te das cuenta que hay gente que está apoyando esto. Mira, somos peruanas y nada, visitando Buenos Aires, gracias a Dios, con salud y todo. Muy bien, espectacular. Un país que nos ha acogido, lo poco mucho, pero acá estamos. Bien agradecido con tu país. En primera marcha con mi hija, así que contentísimo, feliz, orgulloso. Qué bueno poder compartirlo, ¿no? Sí, 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 sí. Es la segunda vez que asisto y es muy divertido, muy lindo. Es lindo, es lindo. Es una situación que solamente la vive quien la presencia, creo.